Hablemos ahora del avión venezolano con tripulación iraní que Uruguay no dejó descender en su territorio. El ministro del interior de Paraguay, Federico González, afirmó que la inteligencia de su país, alertada por Estados Unidos, informó a la Argentina y a otros países de la región sobre este avión venezolano sospechoso con tripulación iraní y venezolana que está retenido en Buenos Aires. El ministro del interior de Paraguay, Federico González, dijo que la aeronave aterrizó en Ciudad del Este entre el 13 y el 16 de mayo y que al despegar con destino a Aruba supieron por autoridades norteamericanas que se trataba de un avión de una empresa sancionada por Estados Unidos por nexos con el terrorismo. Por esa razón, avisaron a los servicios de inteligencia de la región, entre ellos el de Argentina, que ordenó detener la aeronave en Buenos Aires. Cuando quisieron regresar se les perdió el permiso de sobrevuelo y de aterrizaje en dos oportunidades. ¿Por qué? Y nosotros, el servicio de inteligencia del Paraguay fue el que alertó a los otros servicios de inteligencia de la región sobre la situación de esa aeronave y de la empresa que fue sancionada por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos. En Argentina, el juez federal de Lomas de Zamora, Federico Vilena, ordenó un allanamiento en el Hotel Plaza Central Canning de Buenos Aires, donde se aloja la tripulación del avión de carga venezolano que traía a cinco iraníes cuyo ingreso a la Argentina está siendo investigado por la justicia, con la delegación de asociaciones israelitas argentinas como querellante. Los efectivos policiales buscaron elementos de interés para la investigación, como computadoras personales y pendrives, que podrían estar en posesión de los 19 tripulantes de la aeronave. El avión de la empresa venezolana Emtrasur llegó a la Argentina el 6 de junio y planeaba irse el 7 de junio a Caracas. Sin embargo, las empresas YPF y Shell se negaron a cargar combustible al avión, por lo que los tripulantes decidieron ir a Montevideo el 8 de junio, pero Uruguay le negó el ingreso.